Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien, está bien. Mis amigas me gastaban a mí y me decían, negra, siempre tenés el fondo blanco, el fondo blanco. Bueno, vamos a cambiar de ubicación, así que para todos, para nuestros fans. Lo bueno es que podemos renovarnos en distintos espacios, pero tenemos que seguir a través de este formato porque, bueno, todos conocemos la realidad que está viviendo el país y nosotros no somos excesos. Así que, bueno, ¿qué te parece si le contamos a nuestros seguidores, Marco, cómo pueden comunicarse con nosotros? Las redes sociales son una de las vías, pueden hacerlo a través de Facebook, por ejemplo. Nos buscan como HiTech y ponen me gusta y así nos dejan un comentario, un saludo, comparten nuestros posteos, lo que quieran. También estamos en Twitter, arroba HiTech y nos la dirección y comienzan a seguirnos por esa red social. En Instagram pueden seguirnos también, ver nuestras historias, compartir nuestro contenido, darle me gusta, comentar, lo que quieran. En YouTube se suscriben a nuestro canal HiTech y le dan a la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo y así pueden ver los últimos programas de HiTech y notas seleccionadas para ustedes por nuestra producción, con lo mejor de este programa en todas las temporadas y también pueden ver el último programa de HiTech. Pero algo muy, muy importante que les quiero recordar es que los sábados a la hora 20 pueden ver el programa en vivo y en simultáneo también por Facebook, a través de Facebook Live, donde pueden seguirnos, comentar durante el programa lo que quieran, con lo mejor, con lo que más les gusta. ¿Y qué otra vía de comunicación tenemos, Marco? Así es. Si ya han explorado todas estas vías de comunicación que Mati les acaba de comentar, también recuerden que se pueden comunicar a través de un mensaje de texto en WhatsApp al 03492 1566 4157. Y allí nos cuentan qué están haciendo, desde dónde nos están viendo, a través de qué dispositivo, cómo están viviendo esta situación tan particular, qué tanto la tecnología los ha ayudado, los entretiene, los divierte. Y por supuesto, también les recordamos a las empresas y pymes que se pueden comunicar allí con nuestro departamento comercial. Bueno, muy bien, muy bien. Dicho todo esto, vamos a ver los adelantos de este programa, ¿te parece? Por supuesto, vamos a verlo. La misión Saocom se originó mediante una necesidad concreta de todo lo que es el sistema agropecuario. Nos embarcamos en el proceso creativo de desarrollar una experiencia para que cualquiera pueda acceder al sabor y a la energía de un rico mate. Elon Musk mostró los nuevos avances del Neuralink, el proyecto que busca crear una interfaz entre las computadoras y el cerebro humano. El presidente Alberto Fernández mantuvo una videollamada desde la Residencia de Olivos con su par de Chile, Sebastián Piñera, en la que los mandatarios celebraron la eliminación del cobro de roaming entre ambos países. Cumpliendo su promesa de tenerlo listo en este 2020, Toyota realizó con éxito el primer vuelo de prueba de su coche volador. Bien, amigos techies, arrancamos con todo este primer bloque de Hi-Tech, bloque especial y bloque espacial también, porque tenemos que contarles que el pasado 30 de agosto se lanzó un satélite el más grande y más tecnológico jamás construido en Argentina. Se trata del SAOCOM-1B. Un hito, Majo, ¿eh? Así es, lo lanzó un cohete de SpaceX desde Cabo Cañaveral y, bueno, no solo ya está en órbita, que es lo más exitoso, sino que, para que nos cuente un poco más sobre este gran logro argentino, nos va a hablar el ingeniero Pablo Ordoñez de Conades, quien aún está en Estados Unidos y desde allí nos cuenta esto. Mirá. Mi nombre es Pablo Sebastián Ordoñez, soy ingeniero electrónico, estoy en Cabo Cañaveral, porque acabamos de lanzar el satélite SAOCOM-1B. En el proyecto SAOCOM estoy desde el 2011 y básicamente comencé trabajando en los subsistemas del SAOCOM y actualmente terminé siendo el responsable de integración, ensayos y operaciones durante el lanzamiento. La misión SAOCOM se originó mediante una necesidad concreta de todo lo que es el sistema agropecuario, en donde se requería tener un instrumento o una herramienta que tenga la posibilidad de medir principalmente la humedad del suelo. Entonces, desde ese punto de vista se empezó a trabajar en lo que es la misión SAOCOM, la cual está constituida por dos satélites, el SAOCOM-1A, que lanzamos en octubre del 2018, y actualmente el SAOCOM-1B, que es el que acabamos de lanzar hace unos días atrás. Yo no conocía la base de lanzamiento de Cabo Cañaveral, es la misma base donde el hombre salió a la luna, o sea, donde salieron los transbordadores, donde salió la misión Apolo, entonces es muy fuerte estar acá. En SAOCOM-1B lo que significa para Argentina es estar en los primeros puestos de una tecnología que es muy difícil, que son los radares de apertura sintética, que es la tecnología de funcionamiento del SAOCOM. No tan solo lo ensamblaste, sino que lo fabricaste, que trabajó la Universidad de La Plata, que trabajó la CENEA, CONAE, INVAP, BENC... Pero en el 1A1 demostró que lo podía hacer, que uno pudo materializar esa complejidad tecnológica. CONAE tiene un arreglo de distintas estaciones, terrenas, con antenas, que hacen la bajada de todos los datos del SAOCOM. Y todo eso, el punto donde converge toda esa información es en Córdoba. En Córdoba está el Centro de Operaciones y Control de Emisión, en donde además de tener antenas que también bajen los datos, están los ingenieros de vuelo y toda una serie de equipos que están trabajando en triple turno y van rotando. Y encima imagínense lo que es en este modo pandemia poder trabajar de esta manera. Pero ahí es donde se toman las decisiones, ahí es donde uno modifica, programa las adquisiciones. O sea, en Córdoba es el Centro de Control de Emisión. Nosotros trabajamos tanto en el SAOCOM 1A o ahora en el SAOCOM 1B, con todo lo que es el plantel de operaciones de SpaceX, ¿no? Es una gente muy capacitada, o sea, conoce lo que hace y además tienen la ventaja de hacer ese proceso seguido. Ellos están lanzando misiones, ya están apuntando a hacer dos lanzamientos en un día, o sea, y eso es SpaceX, el intercambio técnico o la resolución de problemas fue 50 y 50. O sea, igual, 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 solo que uno teníamos una remera negra con un logo de CONAE, celeste y blanco, y ellos tenían la remera que decía SpaceX. Nuestro equipo estaba dimensionado con lo mínimo necesario, porque terminamos atendiendo el lanzamiento de 13 personas nada más, en una campaña que generalmente en esta instancia la cubren 25. Llena de orgullo y estoy muy, 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 muy conforme el desempeño de esas personas. La capacidad de poder rearmarse, replanificar y retransformarse es muy impresionante, porque en ese momento sí sentí que SpaceX nos dijo, muchachos, ustedes son solo 13 y están haciendo un trabajo impresionante. Muchísimas gracias a Hitek y muchísimas gracias a Alejandro por esta nota. La verdad que es bueno que la gente conozca este trabajo y necesitamos que la gente se sume para poder mantener este nivel de, llamémosle, vanguardia que hace un rato comenté. Así que desde ya les agradezco mucho a todo el equipo de trabajo y cuenten con nosotros. El gobernador Omar Perotti firmó el convenio para las obras de asfalto y desagüe en la calle Beruti en la ciudad de Santa Fe, atendiendo así un reclamo histórico de los vecinos. Cada obra que estamos anunciando lo hacemos con el pleno convencimiento de que estamos priorizando algo, pero fundamentalmente lo que estamos haciendo es el compromiso de hacerlo. Plan Incluir, generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de las personas. Santa Fe Provincia. Bueno, muy bien, arrancamos con todo este segundo bloque de Hitek y hay que decirle a nuestro amigo Pablo, muchísimas gracias por contarnos su experiencia en SpaceX aquí en Hitek y de manera exclusiva. Todo un orgullo nacional, Majo. ¿Qué te pareció? Así es, increíble, impecable, exclusivo para Hitek, así que lo felicitamos y un orgullo poder contar con este beneficio para nuestro país también. Impresionante. Seguimos. Así es. Seguimos con más Hitek y te preguntarás, desde Estados Unidos, ¿hacia dónde nos vamos? Hitek y trasciende. ¿Cambiamos de país? Cambiamos de país. Nos vamos a Uruguay, más precisamente a Montevideo, con una nota muy particular, porque allí estuvimos hablando con el ingeniero Marcos Stubrin, quien junto a un grupo de emprendedores crearon Matex. Seguramente te estarás preguntando, ¿qué es Matecax? La verdad que sí. Tiene que ver con el mate, la ecología y la tecnología. Pero mejor que nos lo explique Marcos. ¿Te parece? Vale. Soy Marcos Stubrin, ingeniero industrial de Santa Fe y creador de Matecax. Surge porque descubrimos todo un mercado de gaseosas de yerba mate en Estados Unidos y en Europa y nos embarcamos en el proceso creativo de desarrollar una experiencia para que cualquiera pueda acceder al sabor y a la energía de un rico mate. Terminamos logrando una botella y unas cápsulas que resumen una experiencia bastante más práctica que se adapta a cualquier momento de la rutina. Para crear el producto y desarrollarlo nos inspiramos mucho en amigos que hicimos en experiencias de intercambio con la facultad que eran de otros países y nos decían que el mate está muy bueno pero es muy complicado. Entonces por eso es que me remitimos tanto a la experiencia de usuario práctica e intuitiva de esta botella que te permite luego de llenarla con agua colocarle una cápsula en este filtro especial que logramos patentar. Que lo que logra es que la yerba se humecte uniformemente y solamente cuando uno succiona. Entonces cuando uno no succiona la yerba no se lava y bueno ahí está el gran kit del producto. La botella también te sirve para ponerle yerba mate suelta de cualquier estilo y también preparar infusiones como té o bebidas frías y calientes y aguanta una hora la temperatura ya que tiene una doble pared de aislación térmica. Este proyecto fue desarrollado para crear una comunidad de gente consciente con el medio ambiente y al mismo tiempo gente que sea consciente de lo que consume. Por eso mismo las cápsulas son libres de packaging. Acá pueden ver una en vivo y en directo. Es decir, la innovación está en que la experiencia es 100% compostable versus las latas energizantes, versus las cápsulas de café que son tan contaminantes al ambiente. Y bueno, por un lado está dirigido a esa gente que busca energizantes de manera sustentable. Y por otro lado también a los materos que por ahí hoy tienen prohibido en su trabajo o están viajando en el auto todo el tiempo. Digamos, hay ciertas circunstancias donde hace falta un plan B para seguir disfrutando del mate. La idea no es reemplazar sino simplemente sumar una nueva experiencia de mate. La botella es multiuso y te permite no solamente consumir cápsulas sino también ponerle tu propia yerba, armar tus propios blends de té con hebras y también beber agua o cualquier bebida fría o caliente. Por otro lado las cápsulas las ofrecemos en una variedad de distintos blends funcionales que se crean con extractos naturales. Ahora mismo tenemos los tres primeros blends de la marca que son Aurora, Amazonia y Serenata. Actualmente el proyecto se encuentra en una campaña de Kickstarter que es una campaña de financiamiento colectivo en donde nosotros lo que hacemos es mostrar en detalle todas las características y las propuestas que tenemos y ofrecemos para quienes nos quieran contribuir y apoyar una recompensa que son packs de botella, cápsula y todos sus accesorios. Para Argentina desarrollamos una recompensa especial que se llama Argentina Pack. Está a 33 dólares también con envío incluido. Luego vamos a saltar a otra plataforma que se llama Indiegogo que es como un recorrido bastante típico de los proyectos que se presentan en estas plataformas. Primero Kickstarter, después Indiegogo y finalmente para diciembre vamos a hacer las entregas de los packs y ya vamos a lanzar nuestra tienda oficial manteniendo un poco los precios que están ahora más el margen de descuento que estamos ofreciendo en este momento. Así que bueno, más o menos esa es la estimación para saber cuánto va a salir a futuro. Muchas gracias Hiteki por el espacio para poder presentarnos y difundir Mate Caps. Que tengan buena semana. En las calles, en las plazas, en los paseos, en los controles, en situaciones de conflicto, Lagur está con los rafaelinos desde hace 14 años. 60 agentes trabajando las 24 horas, asistiendo a nuestros ciudadanos mediante un contacto cercano y directo. Con un sistema de monitoreo urbano que cuenta con 14 operadores y 127 cámaras ubicadas estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad. En línea directa con el 911 para una rápida respuesta. Somos rafaelinos, estamos acá para vos. Ayudamos, contribuimos, acompañamos y sentimos a nuestra Rafaela. En Lagur no bajamos la guardia. Bien, bloque número 3, volvemos de esta increíble nota, Matri. La verdad que una genialidad, Mate Caps. Qué interesante cómo los cerebros del mundo le están dedicando tiempo a hacer mates innovadores tecnológicos. Hace un tiempo, ¿te acordás que hablábamos de otro mate tecnológico? Y ahora, impresionante, ¿no? Es muy curioso que dediquen tiempo a eso. Increíble, increíble. Le mandamos un beso enorme a todo ese equipo increíble que nos brindó esta nota tan interesante. Y bueno, ¿quién te dice? Esperamos uno. Sería muy lindo despertarse. Viste, y te cambia la mañana, te cambia la merienda. Le mandamos un beso enorme. Los tipos maquillando el mate por el programa. ¿Qué te parece? Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, vamos a presentar uno de los bloques que más nos gustan a los amantes de HiTech. Y se trata nada más y nada menos que de mundo... ¡Tequi! Exactamente. Aquí, queridos televidentes, se van a enterar antes que en cualquier otro lugar de todas las novedades tecnológicas que quieren conocer. Particularidades. Lo que está en la agenda, lo último está aquí, en este bloque de HiTech. Y hoy tenemos unas notas espectaculares que no se las pueden perder. ¿Qué te parece, Majo, si las vemos? El presidente Alberto Fernández mantuvo una videollamada desde la Residencia de Olivos con su par de Chile, Sebastián Piñera, en la que los mandatarios celebraron la eliminación del cobro de roaming entre ambos países. De esta forma, el uso de la telefonía móvil al cruzar las respectivas fronteras tendrá los mismos costos que la tarifa local. El jefe de Estado, Trasandino, expresó que esto sí es como integrar territorio definitivamente, porque un argentino que habla en Chile es lo mismo que un chileno que habla en Argentina. Y agregó que, en el fondo, vamos a estar separados por la cordillera, pero unidos por la tecnología. La eliminación del cobro de roaming entre Argentina y Chile se implementó a través del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, y dispone que el uso de la telefonía móvil al cruzar las fronteras de ambos países tendrán los mismos costos que la tarifa local y la misma calidad de prestación, según consignaron fuentes oficiales. La identificación se realizará como hasta ahora a través de la tarjeta SIM y así el usuario podrá conectarse con un operador de otra red abonando el costo de la tarifa de su país. El costo de las llamadas y consumo de otros datos no insumirá cargos extras y será el mismo que si estuviese conectado a la red de su propio operador. Alberto Fernández expresó también su satisfacción en Twitter, por lo que consideró una gran noticia en este tiempo en que la conectividad es esencial para nuestras vidas. Fuente, La Nación. De Black Sheep. Barbería. Diario La Opinión. Ariel Albrecht. Sistemas de sonido e iluminación. Cumpliendo su promesa de tenerlo listo en este 2020, Toyota realizó con éxito el primer vuelo de prueba de su coche volador. Bajo la marca Skid Drive ha desarrollado un EBTOL capaz de llevar a un piloto en su interior y desplazarse por el aire de forma controlada. Un paso más hacia el objetivo del taxi volador que la firma proyecta para el año 2023. El anuncio oficial se produjo por medio de un video que muestra al vehículo en funcionamiento, despegando y aterrizando en forma vertical en el Toyota Test Field de las afueras de Nagoya, Japón. El SD-03 se mantuvo en el aire durante unos minutos, ejecutando algunas maniobras sencillas sin que se observe ningún inconveniente. Según especificaron, mide 2 metros de altura por 4 de ancho y 4 de largo y solo requiere para despegar y aterrizar el espacio de dos autos estacionados. Tiene capacidad para un piloto y está diseñado para que se pueda observar a simple vista en qué dirección se desplaza durante el vuelo. En cuanto a la mecánica, está equipado con 4 pares de hélices con un motor eléctrico para cada hélice. Estos 8 motores le brindan una mayor estabilidad y, sobre todo, seguridad en caso de que falle parte del vehículo. La marca indicó que seguirán realizando pruebas a lo largo de los próximos meses con el objetivo de mejorar el E-V-T-O-L y cumplir con los requisitos para poder operar. Por el momento, no ofrecieron detalles técnicos como la autonomía, el peso que puede transportar y la velocidad máxima. Fuente, Xataka. El gobierno de la provincia invertirá 167 millones de pesos en la apertura del Boulevard Seguí, desde Ayacucho hasta Grandoli, en la ciudad de Rosario. Plan Incluir, generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de las personas. Santa Fe, provincia. Elon Musk mostró los nuevos avances del Neuralink, el proyecto que busca crear una interfaz entre las computadoras y el cerebro humano. La actual generación ya no es un chips que va detrás de la oreja, sino un Fitbit en el cráneo, un dispositivo de tamaño de una moneda con una serie de filamentos metálicos que se insertan en el cerebro por medio de una operación que toma una hora y que está completamente robotizada. Una vez instalado, el chip no es visible a simple vista y asegura que puede retirarse sin dejar rastro. Está equipado con una batería que dura un día, sensores de movimiento, temperatura y presión y 1024 canales que se insertan en el cerebro y son capaces de leer la actividad neuronal. Cada filamento tiene 5 micrones de grosor y se espera que duren al menos una década. El Fitbit se comunica con un dispositivo remoto como un celular y de esta forma se podría leer la actividad neuronal o generar descargas que den instrucciones al cerebro, reemplazando posibles falencias. En teoría, esto permitiría resolver problemas del habla, ceguera o parálisis, entre otros trastornos. El registro de actividad neuronal nos puede conducir también a generar copias de seguridad en nuestra memoria o desarrollar capacidades excepcionales como visión supernatural o telepatía. Por el momento, esto se está probando en cerdos y no hay precisiones sobre cuándo podríamos ver pruebas en los humanos. Fuente, La Nación. Bueno, muy bien, volvemos de este impresionante mundo tele. Cuántas notas interesantes, Majo. Así es, mirá, yo te digo que ya vivo volando. No, no, no. Increíble, con taxis voladores de Toyota. Ya me quiero pedir uno, no sé si será. ¿Cómo lo llamar? Los chistaremos, así los pararemos con el. Y me imagino que con una app, no sé. Todo puede ser, pero yo me tomaría un taxi. Estamos hablando de tecnología, es un programa de tecnología, no creo que lo tengamos que chistar o silbar. Chiflando. Increíble, ¿a vos qué te gustó? Bueno, felicitaciones a Sebastián, a Alberto, los presidentes de Argentina, de Chile, porque ahora podemos hablar sin cargos adicionales en Chile y habrá alguna vez tarifa plana en toda Latinoamérica. Una pregunta que la dejo picando, ojalá. Ojalá, ojalá. Y hablando de cosas que revolucionan y que quedan picando, increíble la presentación de Neuralink de Elon Musk. ¿Puedo decir, los cerditos habrán estado de acuerdo o no? No, no creo. Te la dejo picando, hijo. No, no creo, no creo. Bueno, bueno. Bueno, mi preserón de las notas que tuvimos hoy, vamos a una pausa, ¿te parece? Por supuesto, vamos a una pausa ya. Un espacio de capacitación de negocios en la web. No docios, el canal de emprendedores. Bueno, muy bien, amigos y amantes de la tecnología, seguidores de todo el país, lamentablemente, tenemos que decirles que estamos finalizando nuestro programa de hoy. Pero, la semana viene de volver. Esa es la buena noticia, así es. Les mandamos un beso enorme, les agradecemos por estar programa tras programa, tras la pantalla, a todas las señales que nos dejan ingresar a su casa de cable, de TDA, de todas las localidades. Un beso enorme, un gracias y ¿con qué nos despedimos hoy? Como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo. Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, controlemos a nuestros niños. Hay que hacer un combo con la vida, ¿para qué, Majo? Para ser felices. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Esto fue... Hi Techie. Hi Techie. Taxi Volador. at.com ¿Serán vacas? Yo me tomaría el taxi volador. Hasta luego. ¿Ah, pero es...? Ah, ok, ok. Perdón, perdón, perdón. Está tentado, ¿qué le pasa? Me encantina la luz. Pará, ¿esta es mi derecha? No, no. Uy, ahí voy. Está como quiere. No, bueno No sé si el Fidel El Vale Taxi volador Una producción De Multimedio GS